3, 2, 1 Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Departamento Goya Corriente En el paraje Punta Batel Ha habido un buen amigo Que nunca te va a fallar Si le pedí una mano Te brinda de corazón Su nombre Naito Gómez Y le dedica este chamamé Para todos los amigos Que siempre estuvo con él ¡Gracias!